¡Vamos a llegar a la calderón! ¡Hijos, señoras y señores! ¡Ya está! ¡Vean el trabajo del caballo! ¡Ahí va él con la madrina que hace ese pequeño lazo que le amarra tres de las cuatro patas! ¡Y vean! ¡Qué manera! ¡Qué manera de trabajar en conjunto! ¡El caballo por su lado, la linda calderón por otro! ¡Los seis segundos de protección! ¡Seis segundos de protección y vamos a ver cuál es su tiempo!